Hola amigos de GameStreet, bienvenidos a mi canal de suite, si tu vienes de mi canal principal de youtube, bienvenido si no, si eres nuevo en el canal, gracias por estarme acompañando aquí y nosotros nos vamos a dedicar a jugar clasificatorias de Free Fire por si tu te quieres suscribir, vamos a estar trayendo contenido jugando pura clasificatoria, probando preciso yo me voy a dedicar más al preciso y espero y te gusten los videos, va a ser puro video jugando Free Fire y vamos a entrar con mi escuadra, bien esta es mi escuadra con la que juego, nos vamos a ir a como les dije a clasificatorias espero les guste el video, amigos espero que la partida me salga de primera para no estar grave y grave porque me pasa que entro y estoy habliable y no hago nada, bueno por aquí pedimos nuestro token, salimos de primera les gané, me imagino que es porque estoy jugando en un iPad mini 5 y los lugares donde a mi me gusta caer es en Peak y Clock Tower, así es que vamos a caer aquí donde esta Peak de una cracks, bueno viene gente con nosotros, esperemos y ganemos arma hijo, es una escuadra completita, vamos a ver, ya tengo, uy, quien cayó conmigo, ok cayó conmigo, Kevin bueno vamos rápido, agarramos arma, hijo tengo pura carga, súbete, súbete, súbete lo bajé, lo bajé, bien, bien, vamos a cargar y ya llegó más gente bien, ya llevamos dos, si no me equivoco, vamos a esperar a que vengan los demás andale, por aquí andas fregando mi escuadra compadre perfecto, cargamos esto, donde cayeron los otros, deben estar por aquí o ya fueron a revivir uy, parece que tienen gente, vamos a ver donde están, no, no los veo uy, según yo le doy de preciso y no le atiné ni siquiera el tambo estoy un poco incómodo porque estoy sentado aquí en la silla gamer y yo siempre juego en un silloncito bueno, vamos a voltear, uy, están reviviendo, están reviviendo ahí abajo, vamos rápido a ver si mi escuadra me sigue, vámonos, vámonos, recuerden que no me están escuchando estoy jugando aquí solo, pero es con la escuadra, es que no puedo hablar con ellos y estaré hablándoles a ustedes, vamos, 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 y no, ya revivieron no, no, ya revivieron, perros malditos no, ya, vuelven a la vida no sé si se fuera de ahí, déjenme dejarles dos minitas aquí no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está no, no puede ser no puede ser junta mi escuadra bien, 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 dale, 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 revivime revivime, no, revivime, revivime mientos hijo, van a caer los otros por aquí, a ver, ¿dónde vienen? me curó rápido, creo que ya lo bajaron mientos sí, ya lo bajaron los otros, si no me equivoco, van a estar ahí arriba donde los tumbamos, ¿no? ahí ya, nos llevamos AW hijo, yo no tenía balas este, uy a ver si me siguen para regresarnos ¿dónde están? uy, ¿quién? ah, va a tener las balas ah, gracias bueno, no me escucha, pero gracias vamos a regresarnos, vamos a regresarnos seguramente van a estar en la casa de dos pisos del medio donde caímos oh, se fueron a rescatarlo a otro lado reviviendo, están reviviendo, están reviviendo a ver si vienen déjenme decirles ayuda rápido, rápido que nos lo reviven ah, entonces no revivieron los han de haber bajado y los volvieron a bajar bien, 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 bien para abajo uno no no híjole, si lo revivió no puede ser ah, perro están disparando a alguien ah, sí, bajó uno aquí yo creo que no lo bajó Kevin ¿y el otro? ¿bajó los dos? ah, no, está aquí ya lo bajaron yo no vi nada ahora vamos a ver el güey ese que estaba disparando ah, sí, ahí están los dos se metió a la casa se metió a la casa uy aguas, aguas ah, se están higiendo bien, uno en la mera cholla uy, para abajo a ver si le llega a mi escuadra porque para abajo Kevin, llégale ahí Kevin no manches pues, ¿cuánta vida tienen? déjame currarme porque si no no voy a armar bien está otro ahí ah, bien bien, bien los bajamos muy bien parece que se está armando bueno el pedo vamos a lutear a ver si tienen balitas ¿dónde están? uy, creo que ahí vayan a tener balas ah, bien si tenían balas ah, no, yo creo que las traía Kevin vamos a ver uy, están reviviendo otra vez y pelas, 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 carnal pelas vámonos, vámonos déjame ponerles ayuda otra vez y no, ya los va a revivir otra vez por el piso le tomo los revivir no no ves ves que ves que ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? ayuda uy, no, Kevin híjolas ¿dónde está Londra? no ¿dónde? no manches pues si le estoy dando con todo híjolas lo dejé a un toquecito pues no sé ¿dónde bajaron a Londra? ni cuenta me di ¿dónde la bajaron? pero a un toquecito a un toquecito se quedó bueno pues espero les haya gustado la partida de hoy eh suscríbete al canal de GameStreet es algo como Sweet bueno, si ya la encontraste sígueme y nos vemos en un próximo video espero te haya gustado recuerda yo soy Sweet nos vemos en un próximo video bye